Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Canadá impone medidas económicas y migratorias a 15 funcionarios nicaragüenses y a una hija de la pareja presidencial. Familiares de presos políticos continúan exigiendo la liberación de sus detenidos. Este 14 de julio los nicaragüenses celebran el Día de la Bandera Nacional, decretado el 5 de septiembre de 1908. La cuenta de turismo extranjero está golpeando negocios en Nicaragua, según reportes de la Cámara de las Pymes Turísticas. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.